Buenas Uberos soy Naf Daniel y en este video mi gente vamos a gastar todos los tickets ya mi gente al fin ya vamos a hacer la mega apertura de cajas como ven en el título ya porque si no lo gastamos hoy día todos estos tickets ya no lo vamos a poder gastar ya más adelante y van a desaparecer porque ya miren quedan 5 horas para que termine y ya como ya hemos traído el video de jugando nuestras primeras partidas con Rocky ya bueno ya ojalá que me toquen fichas para poderlo subirlo de nivel y bueno mi gente como ven hemos juntado en la temporada anterior que era un ticket de pezuña de color azul como ven tenemos 176.715 tickets y bueno mi gente en este video lo vamos a gastar y acá como ven vamos a hacer mega apertura de cajas vamos a abrir todo tipo de cajas incluyendo los emotes ya también vamos a comprar los emotes ahí como ven de Betsy y de Zack también vamos a comprar ya este este y bueno mi gente a ver que quiero ver a ver que es lo que me les voy a decir que es lo que me falta ya a ver quisiera que me toque este este fichas para Paco miren porque me falta poca poca este pocas fichas para subirlo ya a nivel 14 porque yo quiero tener mayormente a mis personajes mínimo aunque sea nivel 14 no para tener los cuatro objetos y eso bueno porque porque acá mismo te lo dicen no o sea desbloquea la ranura de nivel 14 la ranura en nivel 14 o sea esto es lo que yo quiero miren y también me ha tocado la guadaña afilada que no me acuerdo en dónde me tocó que cuando tenía el porcentaje de que te den una guadaña afilada no que lo tengo de pato pero pero igual ahí ahí no es como se llama y bueno quisiera por eso quisiera que me toque fichas para Paco no para tener una casilla más de objetos y de Nico también o sea yo quiero mi gente fichas para Paco Nico y Rocky también porque miren Nico también me faltan unos 450 fichas también que son bastante no para tener lo mínimo nivel 14 y bueno Rocky no que recién ayer lo hemos desbloqueado y ya hemos traído no es el vídeo de no jugando nuestras primeras partidas y y también quisiera que me toque fichas para él no para subirlo de nivel este y bueno mi gente vamos a ver a ver qué a ver en aquí hay que usar hay que pensar a ver qué es lo que podemos utilizar no qué fichas podemos qué cajas podemos abrir no qué es lo que renta no no hay que gastar los tickets por gastar no a ver este bueno instinto primario ya ya tengo instinto primario de de Nico y Paco ya también tengo su instinto primario así que bueno si si quiero si quiero porque obviamente es bien difícil de que me toque fichas para ciertos personajes no ya ver este que abro a ver ustedes que me recomiendan abrir no sé a ver díganme en los comentarios ustedes en qué se gastarían los tickets bueno en mi caso no que yo quiero fichas para Nico Paco y Rocky quiero fichas mayormente para ellos pero obviamente es difícil de que me toque no porque los tickets diré los fichas se son son random pero bueno y objetos también no sea objetos también quiero no sea creo que me voy a abrir este más caja no sé quizás porque si me abro cajas de esmeralda peta en los tickets también se me van se me van a ir rápido pero bueno primero más comenzando vamos a comprar los emotes ya mi gente vamos a comprar este mote de Betsy que está llorando y el sac de ahí que está opinando nos con su signo de pregunta esto va a ser lo primero que vamos a comprar ya así que le damos vamos esto esto sí o sí vamos a comprar este 100% sí sin duda obviamente que quiero emotes también para para más animaciones más diversión y bueno y esto también ahí está vamos a comprar primero los emotes listo ya nos quitamos los emotes ya ahora sí vamos a vamos a ver a ver qué este que podemos que a ver qué que ahora ver no sé ustedes que me recomiendan a abrir o es que como bueno caja legendaria está estaría bien pero eso son 30 mil tickets no y bueno tendríamos para abrir aunque sea cuatro cajas legendarias pero pero va a ser muy difícil de que me toque oficiales para paco nico rocky no porque a phil phil ya lo tengo nivel 14 también vega phil ya lo tengo nivel 14 tengo sustito primario también no sé a ver no sé creo que voy a abrir cajas de oro porque cajas de esmeralda pues son 12 mil tickets no y y bueno nuevo personaje ya tengo ya no no sea no se van van sí porque son 12 mil tigues no y bueno con el contenedor de esmeralda no es que nosotros no queremos instinto primario ni nuevo personaje no sea no sé creo que nos vamos a abrir este más caja no sé creo que nos abriremos puras cajas de oros y cajas de esmeralda no a ver si porque es bien difícil porque creo que no no sé ojalá que me tocan fichas para ellos pero no pero bueno mi gente vamos a abrir más cajas de oros y entonces de oro ahí vemos más adelante vemos si abrimos cajas de esmeralda o contenedores porque caja legendaria no creo a su a para quién será esos 495 que tal si no tengo suerte y no me toca para paco nico prácticamente van a ser fichas para la basura porque igual si me tocan fichas para otro personaje para subir a nivel 15 tampoco tengo monedas y bueno ven vamos con nuestra primera caja de oro y a ver a ver si me tocan fichas para paco nico o rocchio voy a subir volumen para que escuchen ya el sonido de la caja y dame para fichas para paco nico rocina ya ves es que todo tocan para fichas para personajes que no nos gustan no que no lo utilizo para eventos especialmente yo a mí milo a mí no me gusta pero bueno a ver vamos a estar habiendo intercalado y a ver vamos a abrir un contenedor de oro ahora hay que utilizar los los tickets con cabeza mi gente a ver dame este bueno objetos objetos para mis personajes por favor para los personajes que a mí me gustan a ver porque si también quiero tener objetos maxeados no como el diente de vampiro no zapatos de la jungla café de la mañana y sandales sagradas que son los objetos que mayormente yo utilizo y a ver uy nos ha dado nos ha dado sandales sagradas para rock y bien perfecto sandales sagradas para rock que a mí me gusta bueno no nos ha dado tres nomás y ya bueno ya nada bueno nada mal porque es una caja de oro no y a ver este no se va me abro una caja de esmeralda a ver vamos a abrirnos una caja de esmeralda pero dudo que me toque para un personaje todo pero que bueno es a saber bueno vamos a abrir una caja de esmeralda ya mi gente por favor dame fichas para nico paco rico por favor o sea o rocky el último personaje aunque sea rocky el último personaje que hemos tenido vamos 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 nico paco y rocky bueno para filas bueno es que me falta un montón vaya a veces que te tom estamos teniendo mala suerte el único bueno ha sido sandales de rocky sandales de rocky hasta el momento ya a ver este ya vamos a abrir cajas de oro vamos a montar dame fichas para poco nico rocky porfa nada ya guau bueno no nos quiere tocar para para mis mejores personajes son a ver no no que quiero fichas no objetos y bueno también es bueno no pero bueno el nivel también bueno ambos son buenos pero los fichas obviamente quiero más fichas para de para subirlo ya nivel 14 a paco rico a nico a nico paco paco rico me confundí no son menos fichas para de para de casa de trofeos estamos haciendo el evento de casa de trofeos porque como ven acá las misiones son las misiones por defecto como dice no es abrir cajas ojalá que lleguemos porque para llegar a cada top 5% tenemos que hacer el mínimo 13.000 puntos de 1500 puntos para ver si a ver si acá me tocan fichas para paco rick para con una fichas para wanda wanda ya lo tengo nivel 14 a ver en la caja gratis a ver a ver si se nos da un poco la suerte bueno capillas para jade uy 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 no estamos teniendo mucha suerte ya ves como vengo incluso se murió y nos vamos a restaurar las cajas son hay mi gente ahí no estamos teniendo no no me quieren tocar fichas para paco nico rollo ya estamos habiendo como seis cajas vamos creo ya con esta apertura de caja uy casi abro lo malo esta apertura de caja no está siendo tan buena ya volvamos con otra caja de esmeralda a ver dame fichas para paco nico y rocky porfa ay 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 vamos paco nico y rocky a ver otra vez me ha dado filo uff que fina no que quiero fichas quiero fichas para paco nico y rocky no me sale uy vamos con caja vamos con cajas normales nomás diré con cajas de oro nomás estamos desperdiciando muchos tickets también y no nos salen para los personajes que nosotros queremos bueno a ver acá me vuelven a dar a wanda otra vez hay que cuando ya lo tengo nivel 14 ya no quiero fichas para esa ya encima que se regenera escudo vamos a abrir un contenedor de oro ya un contenedor bueno 45 objetos es bastante a ver a ver que suerte tenemos acá bueno también estamos haciendo bastantes monedas a ver que me dan a ver bueno sandales sagradas para voy a decir solamente lo bueno ya bueno sandales sagradas para paco ya bueno es el único en el fin quien utiliza sandales sagradas para vino a ver uno sea que el que nos abrimos ahora este bueno vamos a abrirnos una caja de oro a ver por favor dame fichas para paco nico y rocky vamos nada nos ha dado para oli oliver nada y 1500 monedas no estamos teniendo suerte en esta apertura a ver me voy a abrir un contenedor de esmeralda ya a ver qué objetos a ver si no se nos da objetos para paco nico y no habita miren no sé bueno con paco estoy alto un diente de vampiros lo tengo nivel 11 con paco a sandales sagradas nivel 10 bueno para paco no está nada mal bueno café de la mañana como ven miren está nivel 9 porque el nivel 9 si es si es bajo o sea solamente te dura bueno 49 segundos no también que es bastante no pero yo yo lo quiero mínimo nivel 11 o sea mínimo nivel 11 ya es obviamente ya si es que la mayoría están a nivel 14 a la mayoría que está a nivel 14 todos están a nivel 14 no los únicos que están obviamente porque se han sido los últimos personajes son paco nico y rockina miren todos están a nivel de 14 para arriba todos 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 miren miren ahí tomen una foto una captura bueno fe y no que también bueno sería bueno que me tocan fichas para fe y no bueno ni iris también fichas para iris o sea quiero tener a mis personajes mínimo nivel 14 bueno max también falta pero la mayoría de esta nivel está de 14 para arriba la mayoría bien la mayoría bueno la mayoría está o sea que me den fichas para louis max para iris para fey y nico paco y rock y pero no nadie más que son esos 6 son 6 personajes que quisiera fichas para ellos nos adornamos vamos no está haciendo el mejor de nuestros días la verdad me fichas para paco nico y rock y porfa y a verme me voy a abrir uno usted usted en una caja de esmeralda que ya nos quedan 116 mil vamos fichas para paco nico y rock y porfa un vaya bueno no bueno no sí bueno no tenía para subir a nivel 15 recién me ha tocado porque ya me faltaba poco para subir a nivel 15 pero nada ya mala caja mala caja no tomamos con cajas pequeñas una capa que quiero 250 fichas para parar para ya para nada es que ya lo tengo nivel 14 ya muy al fin a su al fin y gente nos ha tocado para paco y después de años para equipar el café de la mañana ya quiero equipar el café de la mañana porque tener mínimo cuatro objetos con este para para hacer el palo para usarlo en eventos bien bien vamos con otra caja ver una estallera que lo tengo nivel 15 ya nada 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 eso tiene no está siendo muy las mejores de nuestra suerte hace unos quedando 23 mil 515 por eso es que no quiero abrir cajas legendarias mi gente o sea uff imagínense imagínense me abro una que que este nuevo personaje ya no quiero pero para qué quiero abrir caja legendaria usa obviamente es bueno en la caja legendaria no tiene también tickets nada daniel porque no los gastas que instinto primero tampoco ya tengo los sitios tengo todos los sitios primarios también ya o sea que imagínense que me tocan 495 fichas para para no sé para para ver sino que no sé o para cualquier persona que con un mundo no voy a poder hacer nada y eso que es peor que ni siquiera ahora lo tengo ni siquiera lo voy a poder es maxear subir a nivel 15 porque cada cada objeto son como 60 mil 60 mil monedas termina y por qué tampoco es un personaje que me gusta no miren 60 mil monedas todo lo que cuesta por eso no solamente quiero que me tocan fichas para los personajes que yo quiero menos para los que estoy diciendo no por eso que no quiero abrir cajas legendarias pero o sea son 30 mil tickets voy a voy a desperdiciar 30 mil tickets yo quiero yo quiero ahora lo bueno bueno a ver vamos a abrir otro otro esto bueno esto es para paco niki rocky nos da para henry henry también ya lo tenemos nivel 15 ya que es bien difícil para tendremos que abrirnos millones de cajas aunque sea para que nos toquen fichas para ellos y ya me queda 89 mil a ver no sé si a ver me voy a abrir un contenedor de oro a ver a ver a ver también objetos para para mis personajes todos buenos objetos ya se te salen para bastantes pero no sé ya no es para uno sino para varios uy ya bomba de racimo de rocky no bueno bomba de racimo de rock y nada no me gusta bomba de racimo bueno ya café de la mañana de úrsula se mejoró nivel 8 jazz de cali también sandales sagradas son buenos son objetos que me gustan y bueno de fe ya dos dientes de vampiro nos faltarían 6 para nivel 11 más o menos así esta caja más o menos pero de rock y bomba de racimo no me gusta yo 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 no me pondría otra cosa me pondría a ver este bueno vamos con otra caja de oro a ver vamos vamos bueno nada nos toca para jade esta jade que está bugueada ahorita creo no no sé si ya lo arreglaron yo ay ay estamos más o menos estamos mi gente vamos una caja de esmeralda a ver vamos creo que el evento de los días ya lo completé ya saber no para donna no se ha dado a un bus un bus un bus aunque se oyó verdad para este fin no a ver con cuántas fichas me falta para estirio sino que me toca ficha para estiria bueno ya ves que me falta 500 todavía fichas para subir al nivel 15 estivo a ver este y dónde está vamos a la tienda vamos a buenas cosas a ver voy a abrir un día vamos con caja de esmeralda a mí ya nos queda pocas pocos tickets o maya se está yendo todo nuestro esfuerzo que hemos juntado en mano vaya fichas que nos está tocando a ver a ver este no sea vamos a abrir un contenedor de esmeralda a ver algo que ya nos queda poco mi gente vamos a abrir un contenedor de esmeralda a ver de objetos para nuestros personajes todos vamos quiero seguirlos a nivel máximo sus objetos acá nos dan bastantes objetos pero a ver bueno ya café de la mañana de rock y ya se mejoró nivel 8 nada malo caso hoy me están dando objetos para rock y no es que más que todo te dan para el personaje nuevo bueno asumirá todo para rock yo encima aparece en el primero pero es que ficha no me ha tocado nada para él lo miren no 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 tengo nada sonía una ficha para este rock yo no vaya vaya suerte o bueno ya vamos a gastar no sé ya y ya nos queda poco fichas ya no vamos a ver vamos a abrir esto ya no toca fichas para edna igual la onda nada ya vamos con una caja de veras bueno para pagar el único que nos ha tocado para para pagar con una ficha son vamos a ver otra vuelta me dan este gen río estamos estamos como la como la vez pasada de la que no tampoco no la temporada anterior tampoco no hemos tenido suerte pero con con los tickets son y eso que fue más todavía en la temporada anterior llegué a 185 mil creo que bueno nos tocan 222 no nos quiere tocar fichas para nuestros personajes todo vamos a ver una caja de oro a ver a ver bueno para yo ya que me falta poco para subir a nivel 15 pero nada nada que nada nada que nada 18 mil no se hayan yo no sé que habría no no nos quiere tocar nada ya vamos a vivir una caja de otra caja de esmeralda a ver no sé ya no y no siendo cincuenta de fichas para aquí nos da a ver al fin y ya tenemos a poco nivel 14 mi gente al fin let's go al fin algo bueno ya bueno pero ya bueno ya está bien ya un poco bueno prefiero que prefiero que me toque fichas para paco que rocky porque ya aunque sea ya me libro de uno y ahora sí ya no quiero fichas para paco ya hacía al fin uno menos ya un estrés menos bien al fin ya listo ya ya no quiero más fichas para paco gracias gracias suerte gracias suerte bueno y ahora ahora quiero ni para no y nico y rocky no más nico rocky o steve no que me pertenece el personaje que utilizo más para ser evento ya bueno nos quedan como ven 14 mil 315 así que nos alcanza bueno ya olvidémonos de los contenedores de esmeralda y caja legendaria aunque no abrí caja legendaria porque ya ya no tenemos ticket para ellos y ahora vamos nos quedan estas tres cajas que abrimos a ver no sé a ver un bueno si me abro dos contenedores de oro no me alcanza no 14 mil 400 no me faltarían 100 y que ya creo que el contenedor de oro no vamos a abrir no sé creo que me abro y creo que puras cajas de oro no más a hoy que hoy cómo vamos en este método amamos y miren ya vamos 6.250 120 puntos y hay una caja de esmeralda cuatrocientos y si me abro cuatro cajas de oro tendría siendo cuatrocientos y cuatrocientos y cuatrocientos o sea la final ni a llaves así si me abro me me cargas más pequeñas a la final salgo ganando más o a que me abra uno no más lo que como se llama este si multiplicamos tres mil seiscientos por cuatro son veinticuatro a ver veinticuatro tres mil seiscientos por cuatro no 12 12 12 mil cuatrocientos no vamos a ver si se dispersan mejor a ver nada nos volvió a tocar fichas para sac ya ves que abrir así caja caja las cargas no me abrí esto no que hice a su desperdice y gasté tickets de la temporada anterior a su máquina que dice bueno me esforzaremos ahora para hacer más tickets ahora más pero este fichas de la temporada anterior pero bueno ya vámonos vamos ya mi gente dame fichas para nico y rock y nico rock y steve y para peper pero ya lo tengo nivel catorce más o qué feo me abrí tickets de la temporada anterior que hay amigo ya ver nos quedan diez mil tickets a ver bueno creo que vamos a ir puras cajas de oro una contenedores de oro ya no hay a puras cajas de oro ya cajas de oro nomás mi gente hasta donde nos alcance a ver nada fichas para Úrsula ya nos quedan ciento mía que ya miren no nos alcanza es que tampoco no nos va a alcanzar para para cómo se llama para las dos cajas de oro ya este sería el último contenedor de oro no nos dan nos saldrían unos 100 tickets más no unos buenos 85 no redondeado bueno esta es la última caja bueno acá se decide el último última caja mi gente a ver bueno rabi bueno no está mal porque para tener lo mínimo nivel 14 ya que con el camino de patas sale bastante rabio a nivel al nivel último no y quiero tener a nivel 14 para que se me haga más uno sobró tres mil quinientos y que miren a sonido no podemos ni siquiera no o sea ni siquiera nos dejo utilizar aunque sea un par de gemas no para completar lo nada yo lo completaría bueno nos pediría unas 40 gemas no no sé una nada ya no podemos salir nada miren me quedan tres mil tres mil quinientos quince tickets nada bueno vamos a equiparnos los como se llaman los emotes los emotes que nos tocó no que nos tocó no y no que estaban el de llorar no miren vamos a equiparnos el de llorar no ahí está nos llevamos el de llorar de betsy que nos hemos comprado con los con estos tickets y el de frank bueno el de frank que el de frank así no 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 era de estar no te estoy hablando era un emotes de nuevo a veces el de llorar también esto fue la temporada anterior ayer más a no que a la temporada enero que fuente yo lo que no me lo quito dando el vídeo ya ver este y nos faltaría este la alzano donde saksak saksak talulta bajos al trabajo para casa y ver ya vamos me voy a ponerle en cuenta que me tocó no que fue este no el de signo de pregunta ya me lo pongo acá y acá me lo pongo y es el de llorar no el de llorar ya que también creo que tengo que compré la semana pasada la semana pasada en la temporada anterior de los tickets que gastamos puyos a nos gustó cantando más ya se está haciendo una mega apertura de caja mi gente ojalá que le dé mucho apoyo está este vídeo ya bueno ahora celebramos esa caja y bueno fichas para film pero nada ya no tengo nivel 14 filia y a ver y cuántas monedas hemos juntado a ver listo ya hasta acá terminaría toda nuestra apertura ya ya no tiene no tenemos más caja ya ver cuando hemos llegado y acá hemos llegado 6760 puntos hemos conseguido a cabo a ver veamos y usted decía todo esto lo que tenemos a nuestra caja legendaria no ya no uy casi me olvido mi gente a ver vamos a ver esta caja legendaria por favor dame fichas para nico y rocky ya paco ya olvidemos de paco mi gente a nico y rocky o o fey no lou y max no ya cualquiera porque obviamente es difícil de que nos toque personas que es para lo que queremos no es todo de random todo es aleatorio acá bueno última caja menos mal que pase por acá si no no lo hubiera abierto solamente hubiera gasto los tickets pero este vídeo es mega apertura de caja así que vamos a abrir todas las cajas que veamos bueno vamos dame fichas para nico y rocky porfa nico y rocky a ver si tenemos suerte acá son 560 fichas no bueno los 1 2 y 3 nos ha dado para jack otra vez ya yo nos había tocado en el antes con jack ya bueno en la mala suerte mi gente let's go ya 32 mil monedas y llevamos con los objetos a sumar esos no 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 me gustan esos esos objetos insinia del guardia snorkel bueno de bugas sus anales sagradas de burlo tengo nivel 9 me faltan 8 dientes de vampiro de buja para tener un nivel máximo ya bacán y este no mira bueno dientes de vampiro que es que bueno es un buen objeto no para shelly también que me faltarían 11 para tener un nivel máximo acá de dientes de vampiro de fusi también que nos faltarían 12 todavía y nada más no nada monotón de fin no es una basura y bueno y esto esto serían todas las aperturas que hemos abierto mi gente a ver veamos que tenemos por aquí y azul y nos quedamos en siete mil 760 hemos hecho 7 mil 760 puntos en el evento de dos días son bueno ya tenía puntos otros asegurados de lo que hemos estado cuando yo espero bueno ya nos faltaría poco ya obviamente esto lo voy a completar a sí 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 lo voy a completar para llegar a todos cinco por ciento ya nos falta poco ya ya lo haremos en directo voy a estar en directo después después de este vídeo y bueno mi gente ya y como ven tenemos dos también hemos llevado 293 mil monedas porque gemas no abriendo cajas no te dan gemas pero mi gente no en gemas te dan monedas fichas objetos nada más cititos primarios te puede salir de un nuevo personaje pero gemas no no dan nada de gemas cero gemas van y bueno mi gente si eso sería todo en este vídeo de apertura de cajas gastando todos los tickets de la temporada anterior y bueno mi gente si les gustó este vídeo mi gente no olviden de dejar su like este vídeo es épico a la mayoría le gusta estos tipos de vídeos de abrir cajas no de gastar bastantes tickets no obviamente esto es épico mi gente esto compártanlo mi gente con todos sus con todos sus amigos sus familiares con todos sus conocidos para que no para que vean este este vídeo epicardo que ese que es el que más les gusta no es el más apoyado en el canal este y bueno mi gente si les gustó este vídeo mi gente de la mega apertura de cajas no olviden de dejar su like mi gente por más también suscríbanse que para llegar rápido a los dos mil suscriptores y bueno pesuberos nos vemos en un próximo vídeo y después de este vídeo voy a estar haciendo directo en tiktok ya nos vemos ahí mi gente full directo full viso full gameplay y bueno mi gente adiós chao